¿Cuál fue el resultado de Petapa? 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 En los dos días el profe sabía muy bien que Petapa atacaba por las bandas y fue en lo que se enfocó el trabajo y todos veníamos con esa mentalidad de que no nos iban a hacer goles por las bandas y al final así sucedió. Pero bueno son cosas que muchas veces se planifican pero a la hora del partido hay desatenciones que terminan en estos resultados negativos. Muchas gracias. Gracias.